Solo un gobierno como el comandante Daniel y este proyecto revolucionario, cristiano, socialista y solidario puede estar llevando satisfacción a todas las familias sin distinto de colores políticos. Hoy estamos inaugurando un nuevo proyecto de electrificación aquí en la comunidad del Peñasco, municipio de Condega. Hoy son 35 viviendas las que están siendo beneficiadas con este proyecto. 180 hermanos y hermanas están siendo protagonistas de cambio. Para hacerlo realidad se han tenido que construir 400 metros de redes de distribución primaria y secundaria. Todo esto con un monto de inversión de 529.828.35 por dos. Pues hoy yo me siento alegre, contenta porque siempre hay verdad alguien que tiene esa sabiduría para traernos esa luz que tanto necesitamos. Pues me siento alegre porque hay cosas que nunca las he tenido. Y hoy pues me siento feliz porque ya estoy en otra vida. Ya ven que sea para morir, pero por lo menos voy a tener el gusto de tener en los pocos días que Dios me dé vida, luz. Pero ahora que tenemos nosotros, el presidente, que nos ha ayudado, me siento bien porque aquí yo estaba con Candela, porque como yo no tenía acceso porque tengo a la ancianita allá abajo, que la tengo con energía, entonces yo no podía agarrar más aquí. Entonces yo estaba alumbrando con Candela, pero ya que no hay una luz, yo me sentí alegre. Gracias. Gracias.